A veces les quiero decir a la gente, no, se te olvidó la mitad del vestido en la casa. Vienen enseñando todo. Yo no sé esa moda hoy en día de enseñar los ombligos. Oigan pues, y para el colmo el ombligo todo sucio. No entiendo yo eso. Pero jamás se me va a olvidar. Ya voy a cerrar el sermón porque yo sé que ustedes tienen que ir a trabajar, ¿verdad? Mañana. Ok, entonces no me voy a extender tanto. ¿Ya te vas mi amor? Oh no, ella va por agua bendita. Ok, perfecto. ¿Hay agua bendita todavía? Ok, perfecto. Hice más agua bendita. Y leche de agua bendita perrona también. Ok, es la agua bendita. Exorcizada. Ok, pero en un bautizo eso de veras. Me pasa cada cosa de veras. Como hace un tiempo. Yo siempre tengo ese costumbre de bendecir a las señoras panzonas embarazadas, ¿verdad? ¿No? Porque se nota que están embarazadas. Entonces, en la cola de la comunión, hubo un colazo fuerte, ¿no? Un colazo tan grande para la comunión. Y veo a una, ¿no? Y se acerca, yo extiendo mi mano para bendecirle la panza, ¿no? Su bebé. No extiendo la mano así. Y ella me dice, padre, ¿qué haces? Y yo le digo, bueno, pues te voy a bendecir a tu bebé. Y ella me dice, ¿cuál bebé, padre? Y yo, trágame tierra. Ya no estoy bendiciendo panzas. No.